La Bola de Cristal La Bola de Cristal Cuando esta niño quiere crecer ligero Cuando estuve pequeño me metí a pescador Montan una canoa tirando canalete Y ahora que estoy grande he pescado un dolor Que vivo seguro que me va a causar la muerte Y yo que voy a hacer si nací sin suerte Y he sido de mala en el amor Pa' que recordar aquella vida de muchacho Pa' que recordarla si aquel tiempo pasó Te recuerdo grande me quedó un retrato Que la vieja concha pequeño me tomó Por eso es que lo miro cada rato Y entonces me pregunto este soy yo Y recordé a mis amigos Que fueron mis compañeros Bonita es la vida cuando uno está niño Y cuando uno está niño quiere crecer ligero Bonita es la vida cuando uno está niño Y cuando uno está niño quiere crecer ligero Chao SinKatie Chao Sincomedia Chao Sin enfants Chao conerella Chao Sin pozi Chao Sincias Chao Sin Ngoc Chao Sin Chao Sin Chao Chao Sin Chaoесте Chao Sin Soy estudiante, llevo los libros con que defiendo la sociedad Voy por el mundo pasando pena y el alma llena como una antorcha que ha de alumbrar Voy por el mundo pasando pena y el alma llena como una antorcha que ha de alumbrar A Dios le pido menos violencia, que acabe el odio, la adversidad Y al campesino de mi Colombia labrar le pido la tierra santa que Dios le da Y al campesino de mi Colombia labrar le pido la tierra santa que Dios le da Soy militante, voy a la guerra, con libro y lápiz voy a luchar Y a mi Colombia, patria querida, prometo un día triunfar y darle la libertad Y a mi Colombia, patria querida, prometo un día triunfar y darle la libertad Y a mi Colombia, patria querida, prometo un día triunfar Y a mi Colombia, patria querida, prometo un día triunfar Y a mi Colombia, patria querida, prometo un día triunfar Pvre, perdón, monta ybia, Santa Santa prueba Sobre, perdón, monta yكل Yo espero a Enrique Martínez porque quiero preguntarle Él como es hombre sabido me tiene que responder Porque no canta Zuleta ni Lorencito Morales que sus liras armoniosas se han dejado de caer Él le dice que venero yo su canto que fueron de mi niñez Tierno se encanto que escuchando su paseo me divertía con el aire de sabrosa melodía Lo mismo a Rafa Escalona yo le mando mis razones Aun cuando él no me conoce yo lo voy a saludar Si molesta mi existencia me le dice que perdone y que no abandone los versos que me gusta oírlo cantar Porque yo soy vallenato como él y me gustaría esa estética Saber desde su casa en el aire yo lo escucho y en mi reyón panorama gozo mucho También debo de decirle porque no quiero olvidarme De las líricas creaciones del inquieto Anaferito Me le dice que lo aprecia y que cuando va a cultivarme Y como estamos en jardinero procedente Clavelito Al negro Alejo Durán me le compone que en esa casa del sol Se va a quemar que se venga pa' la tierra Y que abandone la vivienda del espacio sideral Y que abandone la vivienda del espacio sideral En mi son vallenato te vengo a cantar Estelita González me estoy acabando Hace más de dos años te vivo buscando y al fin te dejaste Encontrar ahí yo no quisiera recordar Tanto tormento que he pasado Yo no quisiera recordar Tanto tormento que he pasado En el valle del caos donde viven sus padres Allí fui a visitarle y dure cinco días Cuando yo me venía que empezó a acariciarme Se puso a decirme lo que sentía Y no te preocupes negra mía Que es para amarnos nunca es tarde No te preocupes negra mía Que es para amarnos nunca es tarde Oye Estelita lo que se dice Pocho Zuleta El papá y la mamá me atendieron muy bien Ellos son partidarios de nuestros amores Esos son los detalles que obligan a un hombre a querer con el alma Una mujer, ella por mí sufre también Yo quisiera tener los corazones Ella por mí sufre también Yo quisiera tener los corazones Fue una locgrenad website ¡Guerda, go ahead! No te preocupes No te preocupes Después de las vidas Para no centrar Isn't cielo La Es En Valledupar hay una casita en el Cañahuate Que por ser chiquita en ella el amor te esparce y te sale Todas las mañanas cuando los lirios dan sus aromas Sale una viejita a rezarle a Dios entre aquella aurora Ora por sus hijos, ora por sus nietos Y por el viejito, su gran compañero Sus cabellos blancos, testigos del tiempo Dicen en silencio que la vieja es santa Rosario Quintana Pero con alma Linda viejecita, yo nunca quisiera Que tú te murieras, bella madrecita Que prosigue el tiempo, que nunca te aleje Y que viva siempre, hasta que yo muera ¡Va! 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 ¡Va Canto como vivo alegre, dirán que yo estoy contento Canto es para disipar sufrimiento, que tengo por las mujeres Que se fueron y me dejaron, como nubes que deja el viento Dios mío señor, que sufrimiento, me está matando este guayabo Vivo pervertido en el trago, yo me acabé, fue por completo Primero se fue Doralba, primero se fue Doralba Después se me fue Tuñita, después se me fue Beatriz Amoreñita Que la quise con el alma Y mi padre San Juan Bautista, a ella tendrá que castigarla Yo que la quise con el alma, se me marchó la muy maldita Y por mucho que sea bonita, nunca su tierra iré a buscarla ¡Ay, hombre! En asuntos de mujeres, no tengo la suerte buena Si alguna llega y me quiere, más tarde se va y me deja Lo mismo que Beatriz Elena, que se fue a su pueblo rabiosa Yo no niego que fue tan buena, pero también fue caprichosa Y de remate, muy celosa, eso es lo que ya la condena Y de remate, muy celosa, eso es lo que ya la condena Y de remate, muy celosa, eso es lo que ya la condena Ya sea, tengo que ver, viviendo la dozens Ishizara Y de remate, muy celosa, eso es lo que ya la condena Yo no alumno Sa Girl, me decía, creo que es deweisen Uy, ay, alegr nahi, yo me decía Pues, ray building,igent, teいうこと es el cuerpo Cuanto deseo Porque perdure mi vida Que se repitan Felices tiempos sentidos El primer trago escondida Mi primera novia en olvido Ya mi juventud declina Al compa de tiempo tido Yo le pregunto que me diga Esa luna patilladera Porque el reemplazo de mi vida Porque sufrir mi madre es buena Porque hay sufrimiento lunita Que no llora el niño siquiera Porque hay sufrimiento lunita Que no llora el niño siquiera No volverán Los tiempos de la cometa Cuando yo niño Prisa pedía San Lorenzo Mariposa en la malena Sus casi invasos recuerdo El profesor que me pega Por llegar tarde al colegio Esos momentos los viví Al fin y al cabo triste son No volverán nunca a existir Eso me parte el corazón Y así era pintil al oír De Gustavo Gutiérrez un son Para que escuche Almanzo Vargas Tal vez dirán Que soy hombre confundido Pensando en cosas Que de ser no dejarán Excusen si necho he sido Con este reflexionar Si luego pienso yo existo Dijo descarte al pensar Como a secas quedarán Hasta mil canciones que quiero Ya en el mañana no se oirán La vida cambia con el tiempo Lamento los días que se van Ansioso quiero su regreso Lamento los días que se van Ansioso quiero su regreso Adiós me voy para él La vida cambia con ganan остановlos Dijo descartar La vida cambia con ganancias Lamento los días que se van Lamento el tiempo Abajo del palo de mango donde yo quiero abrazarte Y al oído preguntarte qué es lo que te está pasando Al oído preguntarte qué es lo que te está pasando El por qué yo no me explico siendo tú tan buena hembra Porque tienes un capricho de chiquilla quinceañera Porque tienes un capricho de chiquilla quinceañera Sé que tú me estás queriendo aunque trates de negarlo Sé que tu mejor anhelo es que yo viva a tu lado Sé que tu mejor anhelo es que yo viva a tu lado Haré un viaje al infinito si tú lo quieres mi amor A preguntarle al criador por qué tienes un capricho A preguntarle al criador por qué tienes un capricho ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fuente cristalina, procedente de la sierra, fertiliza esa gran tierra que a sus hijos les da vida. La manera de serpiente va cruzando, a través de la llanura tropical, la corriente su murmullo va dejando, queda envuelta en las montañas del Cesar. Y la fuente de sus aguas se unen con el río Cesar, para llevar hasta el mar las avias de sus montañas. Y por allá muy cerquita de la sierra, donde queda el pueblecito mareangola, en sus corrientes se bañan sus morenas, que parecen florecitas de magnolia. Esas guapas morenitas, son florecitas del alma, son del corazón la calma, cuando por amor palpita. Esas guapas morenitas, son florecitas del alma, son del corazón la calma, cuando por amor palpita. Salí para el valle y me encontré un amor. Y en el camino yo le di un besito, esa muchacha se llama Amparito, y en la caseta me exigió este son. Corazón, corazoncito, linda como una palmera, yo recuerdo aquel besito que te di la noche aquella. Corazón, corazoncito, linda como una palmera, yo recuerdo aquel besito que te di la noche aquella. Eres una horquilla que adorna un jardín, como las estrellas que brillan en el cielo. Eres una horquilla que adorna un jardín, como las estrellas que brillan en el cielo. Quiero que en la vida no me hagas sufrir, cuando yo cante tú serás mi anhelo. Quiero que en la vida no me hagas sufrir, cuando yo cante tú serás mi anhelo. Yo te quiero, yo te quiero, desde que te conocí, siempre que tú seas mi anhelo, mi alma te lo entrego a ti. Yo te quiero, yo te quiero, desde que te conocí, siempre que tú seas mi anhelo, mi alma te lo entrego a ti. Yo te quiero, desde que te conocí, siempre que tú seas mi anhelo. Yo te quiero, desde que te conocí, siempre que tú seas mi anhelo. Y si es la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo, desde lejos que lo viera, yo matara a Juan Muñoz. Yo matara a Juan Muñoz, ay, desde lejos que lo viera. ¡Vamos, poblito López! ¡Vamos, poblito López! ¡Vamos, poblito López! Y si la vieja Gabriela, si mis ojos fueran lanzas, no perdiera la esperanza de que Juan Muñoz muriera, de que Juan Muñoz muriera y no perdiera la esperanza. ¡Vamos, poblito López! 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 ¿Vamos, poblito López?